Los maestros de la Laguna de Durango, del Sistema Estatal y Federal denunciaron este jueves la situación que presentan por la falta de pago correspondiente al mes de enero, por el horario extendido correspondiente al programa de escuelas de tiempo completo. Los maestros señalaron que si para el día viernes 22 de febrero de este mes aún no reciben su pago correspondiente al primer mes del año, suspenderán el tiempo extra que consiste solo en una hora y media por lo que los menores concluirán su horario de clase a la una de la tarde. La inconformidad es que no tenemos pago de la jornada ampliada del programa de escuelas de tiempo completo, que es un programa federal. No tenemos pago desde el mes de enero y el encargado, que es el doctor César Franco, sacó un comunicado firmado y sellado por él donde dice que el gobierno federal no ha mandado reglas de operación del programa, por lo tanto no sabe si se pagará o va a haber pago. ¿Y cuáles son los maestros afectados? Los maestros afectados somos de 26 escuelas, alrededor de más de 120 maestros. Son 26 centros educativos de nivel primaria del Centro de Gómez Palacio y de la periferia los que se verían afectados por esta reducción de horas. En total serían 5 mil niños los que disminuirían su horario escolar, mientras son 220 docentes los que no han recibido su pago. Los maestros declararon que esta acción será por tiempo indefinido, pues en otras plazas los docentes ya recibieron su pago y en Durango aún no lo hacen. Con imágenes de Cristian Ortega, Informo para Telediario, Perla Alba.